Cómo ahorrar dinero. Estrategias para elaborar un plan sostenible. En los libros sobre finanzas personales suele citarse constantemente los casos de personas que ganaron la lotería y al poco tiempo lo perdieron todo. La razón central. El poco criterio para mantener y amortizar el dinero conseguido. En otras palabras, no saben cómo ahorrar dinero ni mantenerlo. Una de las principales fuentes de estrés, especialmente en el mundo laboral, es la estrechez económica. Trabajar mucho para tener poco y vivir endeudado pareciera uno de los males contemporáneos. Nos cuesta ahorrar, incluso teniendo buenos ingresos. Esto nos lleva a una gran frustración. Y es que a pesar de que el ahorro es una habilidad fundamental, para cualquier persona adulta pasamos nuestra vida siendo educados para rechazar el dinero. Se acostumbra a decir que hablar de dinero es, de mal gusto, o que el dinero es, la fuente de todos los males. Pero, al mismo tiempo se espera que seamos exitosos y económicamente estables. Es decir, se espera de nosotros un objetivo, pero no nos forman para cumplirlo. ¿Te identificas con esta situación? Entonces, sigue viendo y descubre en este video algunos consejos para saber cómo ahorrar dinero. Tu futuro y la importancia de ahorrar dinero. Cada día que pasa no nos hacemos más jóvenes. Con el paso del tiempo nos vamos haciendo mayores y esto entraña varios retos. Por una parte, las comunes aspiraciones de todo adulto funcional, como pueden ser el formar una familia, tener una casa, viajar, adquirir vehículos, etc. Por la otra, enfrentarte a la vejez, el retiro, el momento en que no necesariamente dejaremos de trabajar, pero sí bajaremos el ritmo en que lo hacemos. Tu futuro en parte estará determinado por tus ahorros. De ellos dependerá que puedas planificar un retiro tranquilo o que debas trabajar hasta la ancianidad, que puedas tener una casa propia o que pases el resto de tu vida pagando arriendo, el que puedas afrontar una emergencia o que un imprevisto te deje en la ruina. Por lo tanto, si queremos planificar a futuro, es importantísimo saber cómo ahorrar dinero. ¿Para qué ahorrar? Dice el economista Juan Ramón Rayo que ahorramos para vencer la incertidumbre sobre el futuro. Es decir, guardamos dinero para estar preparados. Como la vida es incierta y en algún momento podemos perder nuestro empleo, enfermarnos o tener alguna emergencia médica, ahorramos para poder enfrentar dichas dificultades. Del mismo modo, ahorramos porque tenemos metas que cumplir. Un viaje, un automóvil, una casa o un plan de retiro. Así que pregúntate. ¿Quiero tener una casa propia? ¿Tengo planes de formar familia? ¿Hay algún país que desee conocer? ¿Estoy deseando tener un vehículo particular? ¿Estoy preparado para una enfermedad imprevista? Si tengo hijos, ¿tengo dinero para pagar su educación? Y, finalmente, ¿cuándo y cómo deseo jubilarme en el futuro? ¿Ya conoces cuál es tu objetivo para ahorrar dinero? Es el momento de pensarlo. Una vez respondidas las preguntas anteriores, procede a hacer una lista de objetivos. Puedes comenzar con objetivos genéricos, tipo, retirarme a los 60 años. Pero luego, debes hacerlos específicos, es decir, tener 500 mil dólares guardados para poder vivir los siguientes 20 años de mi retiro con al menos 2 mil dólares mensuales. Tómate el tiempo y piensa en tus metas. Ve de lo general a lo específico. No le temas a los grandes o inalcanzables que puedan parecer al momento de escribirlas. Sé generoso contigo mismo y tus aspiraciones. ¿Cómo ahorrar dinero y no morir en el intento? Tips y consejos para lograrlo. Establece un presupuesto con un objetivo claro, mesurable y alcanzable. Una vez tengas tu lista de objetivos, entonces puedes pasar al presupuesto. Si entre tus objetivos está comprar un vehículo, entonces aquí debes hacer una estimación del precio del vehículo que quieres. Es importante que se trate de un objetivo alcanzable. Si tu ingreso mensual promedio es de 2 mil dólares mensuales, tu meta no puede ser un Ferrari de un cuarto de millón de dólares. Trazarse metas exageradas y que claramente están fuera de nuestro alcance, es una receta para la frustración personal. Elabora un plan de ahorro a largo plazo. Si ya determinaste que tu meta es comprar un vehículo de 10 mil dólares el próximo año, el siguiente paso es hacer un plan de ahorro para alcanzarlo. Para ello, debes preguntarte cuáles son tus activos y con qué capital cuentas. Por ejemplo, si tienes 2 mil en el banco, solo deberás conseguir 8 mil para comprar tu vehículo. Establecida esa meta, pregúntate cuáles son los ingresos que puedes ahorrar. De tu salario, que ya dijimos que hipotéticamente es de 2 mil, podrías guardar 500 dólares mensual. Siendo así, ya tienes un plan de ahorro para cumplir tu meta. Te tomaría 16 meses reunir lo necesario para el vehículo. Evita las compras por impulso y los gastos hormiga. Como verás, no es difícil plantearse metas. Un automóvil de 10 mil dólares puede parecer inalcanzable hasta que hacemos un plan que, como vimos, tampoco nos exige grandes sacrificios. Lo que sí nos exige es disciplina. Porque la falta de ella es la que le impide ahorrar a la mayoría de las personas. Uno de los elementos en donde debemos ser más disciplinados es en nuestros gastos diarios. Solemos hacer compras no planificadas. Casi siempre de cosas aparentemente baratas. Pero esto es un error. Muchas de esas compras impulsivas son las que nos descuadran los presupuestos personales y nos dañan nuestros planes de ahorro. Esas pequeñas compras del día a día, que pasan desapercibidas a nuestro radar de gastos, ya que son egresos menudos, son los llamados gastos hormiga, como, por ejemplo, taxis, comidas fuera de casa, antojos, etc. La mejor forma de evitar estos gastos es planificando tu vida cotidiana. Controla tu tiempo para evitar utilizar taxis. Prepara tus comidas para no tener que comer en la calle. Guarda una pequeña cantidad de dinero para que algún antojo ocasional no te descuadre el presupuesto. Realiza compras online, otra idea sobre cómo ahorrar dinero. Así como debes planificar tus compras, también es buena idea comprar de forma eficiente. La mejor manera de hacerlo es usar las compras online. Primero, porque en la web encontrarás multiplicidad de opciones para aquello que deseas comprar, por lo que es previsible que encontrarás mejores precios. Pero, además, las compras online siempre son más económicas, al punto de que actualmente varias tiendas departamentales están animando a su clientela a que compre más a través de sus páginas web que en sus locales físicos, debido a que en línea ofrecen precios considerablemente más bajos. ¿La razón? La cantidad de dinero que esas tiendas se ahorran en transporte y mantenimiento de sus locales físicos. Monitorea tus gastos y reduce los innecesarios. Haz un ejercicio, durante un mes anota todos tus gastos y luego analízalos. ¿Hay cosas innecesarias? Recórtalas. Te sorprenderá saber cuánto puedes reducir. Anualiza los gastos recurrentes y saca cuentas. A fin de año, suma todos los gastos recurrentes. Esto quiere decir todos los gastos que realizas de forma periódica. El arriendo, los servicios, las suscripciones, el transporte, alimentos y bebidas. Saca cuentas de cuáles son tus gastos recurrentes anuales y planifícate en torno a ellos. ¿Cómo ahorrar dinero? Elimina todas tus deudas, inclusive las propias. Es tal vez el paso más importante. Elimina tus deudas, incluyendo las que tienes contigo mismo. Vivir endeudado es trabajar para otros y comprometer tu ingreso. Toda estrategia de ahorros comienza con una drástica eliminación de todas las deudas pendientes. Crea una cuenta que genere intereses. Consulta con los bancos disponibles cuáles son sus instrumentos de ahorro. Casi todas las instituciones bancarias tienen cuentas que generan intereses. Algunas, incluso, varían sus tasas de acuerdo a la cantidad de tiempo que dejes tu dinero depositado. Una vez tengas la información, elige la cuenta cuyos intereses sobrepase la inflación promedio de tu país. De esta forma ahorrarás dinero y lo protegerás de una potencial pérdida de valor. ¿Y cuándo es el momento de gastar lo ahorrado? Esto depende de tus metas. Pero lo ideal es no gastarse todo lo ahorrado y pensar a largo plazo. Por esta razón, invertir debería ser uno de tus objetivos de ahorro. Pues, de esta manera verás multiplicado tu dinero y, por ende, tu calidad de vida. Conclusión. Ahorrar no es difícil una vez seas cambiado de actitud y de hábitos. Al principio puede resultar retador y complejo, ya que lidiamos con los prejuicios y malos comportamientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Pero, una vez nos acostumbramos a ahorrar, todo se convierte en una actitud natural y asimilada. Toma en cuenta nuestros tips y comienza a elaborar las estrategias para un plan de ahorro sostenible en el tiempo. Espero que este resumen te haya gustado. Si es así, no dudes en darme tu opinión en la caja de comentarios más abajo. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo en redes sociales para hacerlo llegar al máximo número de personas. Si llegaste hasta esta parte del video, quiero darte las gracias por tu atención y espero que esta información te sirva de mucho. Si te gustó el video, te recomiendo que te suscribas al canal, es gratis. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir creando contenido. Activa las notificaciones. Así te avisará cuando suba nuevos videos. Y te pido que me ayudes con un me gusta así YouTube recomendará este video a más personas. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita esta información. Siempre piensa en grande. Recuerda siempre que no existen límites. Que tengas un excelente día, te desea pensar en grande, emprendedor global.